Bueno, como hablábamos antes, surge porque bueno, esta gente que son todos jugadores de Colón, algunos jugaron en Primera División y otros que hicieron inferiores en Colón, y que bueno, nos conocemos de jugar en Liga, en la Liga Santa Fecina y en distintas ligas, se siguen reuniendo para ir a jugar, van a jugar torneos argentinos, juegan torneos locales, y bueno, y nosotros nos han invitado varias veces para ir a jugar con ellos también, para ellos, para el equipo de ellos, y bueno, la idea era por ahí invitarlos para que vengan a San Carlos, nosotros a hacer un equipo con jugadores locales, donde hay mayoría de jugadores del club, y bueno, invitarlos como más de todo para participar de una noche de amistad, de encuentro, para reencontrarnos un poco nosotros con los chicos de acá, y también pasar una linda noche en general, ¿no? Había como un vínculo antes, tanto de vos como de Castor, y bueno, este amistoso surgió como una excusa como para encontrarse aquí en San Carlos. Sí, sí, tenemos la suerte de todavía en nuestra edad poder seguir jugando, que es algo que es lo principal, ¿no? Y bueno, qué mejor que, bueno, ellos nos han invitado a jugar, yo el año pasado estuve jugando en un torneo nacional para ellos, de veteranos, en la Asociación Nacional de Veteranos, y bueno, y así también vamos a distintos encuentros, hemos ido a Reconquista, se programan por ahí otros encuentros que pronto también vamos a hacer, y bueno, la idea es seguir juntándonos como para que el grupo siga siempre junto, nos vamos juntando y vamos entrenando en distintos lugares, y bueno, hoy nos toca acá. ¿Y por qué no también conocer un poquito la realidad de otros chicos de San Carlos, que a lo mejor también se quieren sumar a estas giras y demás? Sí, seguro, esa es la idea, siempre lo hablamos con Claudio, que nosotros tenemos que irnos siempre a jugar a otros lugares, porque acá se hace difícil, nos gustaría poder formar un equipo local, que por ahí vaya a participar en los torneos que vamos nosotros, y bueno, ojalá que esta sea una buena iniciativa para eso. Castor, bueno, tanto vos como Pancho siguen jugando la pelota, siempre que nos vemos en la cancha, nos vemos que realmente la mueven, juegan muy bien, y bueno, qué copado que está realizar este tipo de encuentros, este tipo de amistosos, también un poquito como excusa para reencontrarse, para charlar, para jugar a la pelota entre amigos. Sí, vos fijate que hoy en el equipo tenemos muchachos que jugamos desde que empezamos a jugar, acá en la primera argentino, y hoy después que ya somos tipo de más de 50 años, nos volvemos a encontrar una cancha, seguimos jugando, jugamos todos los sábados torneos, porque nos vamos a jugar afuera, torneos todos los sábados, hace muchos años, y bueno, lo importante es que podamos disfrutar del fútbol, y también por ahí es una enseñanza para el pibe que ve que a cierta edad se puede seguir jugando la pelota, entonces es importante y bueno, tenemos que agradecer al club también, que nos abrió la puerta para hacer este partido, porque hoy estamos representando a Argentinos, bueno, acá Pancho es una leyenda del club, y bueno, yo he jugado en algún momento, ahora me toca ser el técnico en este momento, pero bueno, tenemos que agradecerle porque cuando tiramos la idea, enseguida nos abrieron las puertas, bueno, y nos abrieron la puerta de un club que no, más allá que nosotros jugamos torneos, pero bueno, nos abrieron la puerta del club para poder hacer este evento, y está bueno porque lo vamos a disfrutar, nosotros lo vamos a disfrutar mucho porque yo siempre digo que más años tenés, más disfrutás del fútbol, y bueno, seguramente va a ser un lindo partido. ¿Va a haber un tercer tiempo, una comida ahí después del partido, o bueno, directamente a sus casas? No, 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 va a haber un tercer tiempo, como es todos los sábados, hay siempre un tercer tiempo en los torneos que jugamos, así que sí, seguramente íbamos a compartir con los muchachos de Colón, porque nosotros, como dijo él, hemos jugado para ellos, los conocemos a casi todos, y bueno, vamos a pasar bien dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Sin nombrar, pero Pancho me decía, hay unos jugadores que han pasado por San Carlos, jugadores que han pasado por la primera de Colón, chicos importantes. Sí, 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 son gente importante, que bueno, que a lo mejor hoy por hoy la gente joven no los conoce, porque estamos hablando de jugadores que han jugado hace 30 años atrás, en primera división, pero bueno, nosotros los conocemos y aparte juegan muy bien a la pelota.